completa para que se verifique la igualdad x más 1 partido x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 2x menos 4 partido no sé qué ¿vale? entonces por simple por simple operación de confracciones que tú has hecho 500 ya lo que ponga aquí tiene que ser esto por esto partido esto podría poner eso pero supongo que lo pondrán para que lo simplifique o algo digo yo voy a factorizar esto esto sería yo hago la ecuación de segundo grado 2 más menos 4 partido 2 3 y menos 1 entonces esto sería x menos 3 por x más 1 por 2 qué guapo viene hoy simplifico simplifico y ya está lo que tengo que poner abajo es esto ¿vale? ok ¿vale? la atención y ya está coño la atención